Las famosas se vistieron de novia. El fotógrafo Carlos Romero se le ocurrió realizar una intervención urbana y vestir a hermosas mujeres con traje blanco para hacer una foto estilo tuning pero de vestidos de novia. ¿Qué tal? En la oportunidad participaron bellezas del mundo del espectáculo, entre ellas la radiante Perla, quien se lució de blanco la patuda con una curvilínea figura. Bien, contenta, súper contenta. ¿Te vemos también Regia? Sí, me veo Regia y eso que la tele engorda, por favor, díganlo, díganlo por favor. También estuvieron presentes Yanela Marengo, Camila Nats, Paulina Rojas, Camila Reca Barren, entre otras. Jamás. No, yo creo que no me voy a casar nunca. ¿Por qué no? Porque primero creo que es mala suerte, es un traje súper incómodo, la misa es una lata, siempre están todos preocupados de cualquier... Yo he ido a misa de matrimonio, estoy preocupado del WhatsApp, del Twitter, nadie pesca, entonces es como un trámite fome. Así que yo creo más en el compromiso de cada uno nomás, no es necesario casarse, o por la iglesia por lo menos. Pero ¿por qué a las mujeres les gusta casarse de blanco? Se dice que este color denota pureza y virginidad, pero no siempre sus solos matrimonios. De hecho, en países orientales se ocupan colores vivos como el rojo. Se dice que una de las primeras en casarse de blanco fue la reina Victoria de Inglaterra y desde ahí todas comenzaron a imitarla. Luego se agregó que esto simboliza pureza y virginidad. Me casé, pero no de blanco. Ahora estoy siendo una patúez máxima, ya con dos hijos, imagínate de blanco. Pero era un vestido más bait, nunca tan patúa. Sin duda, para muchas mujeres es todo un sueño vestir un traje como estos y llegar al altar con un radiante blanco. Por eso es que muchas famosillas aprovechan oportunidades como estas para ponerse el vestido y lucir como toda una princesa. ¡Suscríbete al canal!